Es muy importante que las nuevas generaciones sepan de dónde parte estos golpes de los ritmos afroperuanos que nosotros utilizamos a la actualidad. Te repito un poquito, cuando los congéneres ayudaban a los cimarrones que estaban refugiados en los palenques, bueno, lo poquísimo, lo poco que ellos podían enviar, si esta remesa llegaba con bien, el lenguaje de la percusión era el siguiente. Y si un esclavo se escapaba, se cimarroneaba y se refugiaba en un palenque y éste llegaba con bien, el lenguaje de la percusión emitía este sonido. Entonces, esto quería decir que el esclavo se había liberado del yugo, se había refugiado en el palenque y era una manera de festejar, como hoy en día se toca el festejo de esa forma. O sea, los primeros inicios del festejo fueron este tipo de golpes. Ahora, tenemos golpes que se fueron desapareciendo, como por ejemplo... Ese lenguaje de la percusión significaba... Estaba prevenido, algo va a suceder. Tenemos golpes como el siguiente. Eso significaba levántate, despierta, wake up. Entonces, muchos de estos golpes significativos por intermedio del flagelo han ido desapareciendo y algunos han ido a parar a la danza con coreografía propia. Ahora, el ritmo de festejo se hace de esta forma. El ritmo de festejo se hace de esta forma. El ritmo de festejo se hace de esta forma. Es muy bueno que las nuevas generaciones tengan este concepto como ejemplo. Este es para siempre. Llegamos. Llegamos. Gracias.